Pronto me verán que nosotras las mujeres también rifamos, claro que sí. A los 16 años cumplidos ya tomaba mi camino y me puse a trabajar, dejé la escuela y a los amigos, descubrí otras cosas que fueron mi prioridad, desde entonces canto mis corridos, mis padres son el motivo de quererme superar. No todo allá afuera es tan bonito, si antes me valía hoy me sobra la humildad, pues en la vida no hay diferencia, yo no veo las apariencias, trato a todos por igual. Cada quien elige su destino, claro que he caído y me ha costado reaccionar, sé que no me fue nada sencillo hasta que llegó conmigo alguien que dio un giro total. Pronto me verán, no doy fecha ni lugar, andaré tapando casas, eso es que les gusta hablar, no me echaré pa' atrás, pues yo quiero avanzar, sigo aquí de pie, si me he perdido, eso no volverá a pasar. No todo allá afuera es tan bonito, si antes me valía hoy me sobra la humildad, pues en la vida no hay diferencias, yo no veo las apariencias, trato a todos por igual. Cada quien elige su destino, claro que he caído y me ha costado reaccionar, sé que no me fue nada sencillo hasta que llegó conmigo alguien que dio un giro total. Pronto me verán, no doy fecha ni lugar, andaré tapando casas, eso es que les gusta hablar, no me echaré pa' atrás, pues yo quiero avanzar, sigo aquí de pie, si me he perdido, eso no volverá a pasar. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!